El silencio en homenaje a las víctimas del ataque en Francia, el pasado 13 de noviembre se dio inicio a la cumbre de cambio climático en París. Precisamente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se refirió al acto terrorista. Estamos unidos en solidaridad no solo para hacer justicia a la red terrorista responsable de los ataques, sino para proteger a nuestro pueblo y defender los valores entrañables que nos mantienen fuertes y nos mantienen libres. Y saludamos al pueblo de París por adelantar insistentemente esta conferencia fundamental. Asimismo lo hizo su homólogo y anfitrión de la cumbre, François Hollande, quien aseguró que además del terrorismo hay que tomar decisiones efectivas para la protección del medio ambiente. No se puede enfrentar a la lucha contra el terrorismo sin luchar contra el calentamiento global. Son dos desafíos mundiales grandes que tenemos que superar porque tenemos que dejar a nuestros hijos algo más que un mundo libre de terror. Les debemos un planeta preservado de catástrofes, un planeta viable. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su preocupación ante la posibilidad de que no se cumplan los objetivos. París debe marcar un punto de inflexión decisivo. Necesitamos que el mundo sepa que nos dirigimos a un bajo nivel de emisiones, a un futuro de clima resiliente y no hay vuelta atrás. Los planes climáticos nacionales presentados por más de 180 países cubren hoy el cerca del 100% de las emisiones globales. Este es un muy buen comienzo, pero tenemos que ir mucho más rápido, mucho más allá. Si vamos a limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Incluso uno de los mayores emisores de gases contaminantes aceptó su responsabilidad. Como líder de la mayor economía del mundo y el segundo mayor emisor, no solo reconocemos nuestro papel en la creación de este problema, aceptamos nuestra responsabilidad de hacer algo al respecto. El mandatario norteamericano aseguró que si se actúa ahora, no será tarde para las próximas generaciones. ¡Suscríbete al canal!